Muy buenos días y bienvenidos a The Brewer Factory, el podcast en el que daremos a conocer la cerveza artesana a todo el mundo. Hablaremos de lúpulos, de maltas, entrevistaremos a grandes brewers y a los mejores locales, craft beer. Pero antes recordaros que en thebrewerfactory.com pronto podréis encontrar cursos sobre cómo elaborar vuestra propia cerveza, sobre el tratamiento del agua y en definitiva todo lo que necesitáis para ser unos magníficos brewers. Muy buenos días amigos, bienvenidos la semana 29, o sea la 29a semana ya, en The Brewer Factory. ¿Qué tal Alfred? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días Manu, muy bien, muy bien. Aquí con ganas de empezar este marketing, estas noticias y hablaremos de un evento bastante chulo. Oye, feliz lunes. Feliz lunes igual y también. Espero que los reyes os hayan traído muchísimas cosas, que hayáis disfrutado, que hayáis pasado buenos ratos en familia y sobre todo que os hayan regalado muchas cervezas. A nosotros nos han regalado muchas cervezas y este miércoles en vez de hacer entrevista por aquello que ya os comentamos que la gente pues está de vacaciones, está con la familia, no queríamos molestar, hemos hecho una cata. Ya sabéis que nosotros tampoco somos muy profesionales en cuanto al tema de catas. Pero bueno, nos hemos informado de cómo hacer una buena cata, hablando con brewers y demás e intentaremos hacer pues lo mejor que podamos. Sí, porque a nosotros los reyes nos han traído muchas cervecitas. Exacto, muchas cervezas, pero hablaremos de seis en concreto, ¿no? Sí, haremos seis o siete. Tampoco queremos empezar con mal pie, por así decirlo. Exacto, exacto. Y luego también en The Brewer Factory hay una novedad y es que a lo largo vamos a hacer entrevistas a largo distancia. Sí, hemos encontrado una aplicación que nos permite poder hacer entrevistas por Skype y grabar el contenido de estas entrevistas. Entonces vamos a empezar esta semanita a concertar pues llamadas con brewers que no están aquí en Barcelona y alrededores y que por tema de logística a día de hoy no podríamos coger un avión e ir a verlos y volver. Exacto. Así que hemos decidido hacer esto. O sea, pronto habrán novedades aquí en The Brewer Factory y entrevistas muy chulas con alta calidad también de audio. Como calidad es el podcast del jueves. Exacto. No desvelaremos todavía de qué va, pero el jueves están muy atentos porque lo vamos a petar. Sí, ahora hemos decidido hacer los jueves un poco el día de, por ejemplo, el otro día, el día sin gluten. Pues esta semana veremos a ver qué hacemos, ¿eh? Así es. Si te parece, Alfred, empezamos con hoy, con el lunes, con marketing, con noticias. Es un podcast muy bien hecho en el que, por ejemplo, la primera noticia es súper solidaria porque es... Bueno, un caso de marketing, tenemos un caso de marketing y dos noticias y lo del evento, ¿vale? Sí, sí, totalmente. El caso de marketing es Attack the Crab, es la cerveza solidaria contra el cáncer de ovario. Exacto. Es una cerveza solidaria y colaborativa que ya cumple su cuarta producción mediante la cual buscan recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de ovario. Sí, aquí esta noticia la hemos sacado de Beer Time y nos ha gustado bastante. Son gente que trabaja muy bien. Son gente que están haciendo muy bien las cosas y hemos visto esta noticia y nos ha parecido chula y queríamos comentarla. Algo solidario siempre está bien darlo a conocer porque, bueno, para ayudar a esa gente más necesitada, ¿no? Sí. Entonces, cada elaboración del proyecto de cerveza contra el cáncer Attack the Crab es desarrollada en una cervecería diferente. Los impulsores del proyecto son dos dedos de espuma, que son los propietarios de la marca implicados. Y explican que pese a que Attack the Crab es una cerveza con espíritu solidario, no se ha descuidado la calidad del producto. Implicados está muy comprometida con la calidad de sus productos y su línea solidaria Attack the Crab. El proyecto, pues su elaboración cuenta con colaboraciones puntuales de cerveceros, de periodistas, de dibujantes, de empresas y la colaboración permanente de Jorge Solana, del blog de Cerberiana, quien apoya la promoción, comunicación y relaciones institucionales. Desde dos dedos de espuma afirman que Attack the Crab no es la primera cerveza solidaria, pero hasta ahora todas las cervezas solidarias han sido producciones puntuales y Attack the Crab es, sin embargo, un proyecto de continuidad, ¿no? Estructurado precisamente, pues, sobre su proyección solidaria. Es una American Pale Ale, ¿vale? Es un, bueno, un proyecto bastante chulo y, bueno, que tiene una base detrás bastante potente para llegar a hacer algo muy bonito, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante, aparte, ahora ya es una vertiente más marketiniana. Sí. Creo que la etiqueta también llama mucho. Sí, las etiquetas son chulas, son llamativas, así colores azules, dibujos como de niños y demás y está muy bien. Es una etiqueta que si la vieran en un lineal la cogería antes que otras, ¿eh? Porque es bastante chula, ¿eh? Sí, y llama mucho la atención. Oye, pues, agradecer a las personas de dos dedos de espuma, ¿no? Que hayan desarrollado este proyecto. Sí. Siempre está bien sacar proyectos así, solidarios, ¿eh? Sí, desde Brewer Factory apoyamos mucho y ya tenemos alguna cosa pensada de cara a la tienda online, así que, bueno, pronto lo sabréis. La siguiente noticia, Fred. Bueno, ahora ya pasamos con las noticias, ¿no? Sí, ahora ya vamos. Queríamos hacerle hincapié a este proyecto solitario en caso de marketing, no hemos querido poner nada más para centrar la focalidad en esto y es un proyecto bastante chulo, como habíamos dicho y hemos comentado. Y sobre todo, chicos, acordad, si queréis probar una cerveza nueva y no sabéis cuál, pues probate esta. Y estáis ayudando, pues, a la gente necesitada, ¿no? Exacto. Y ahora, si te parece, vamos con la noticia. Bueno, más que gente necesitada, gente que lo está pasando mal, pues, con un cáncer y que a veces esa manera de invertir algo de dinero en posibles descubrimientos, pues está muy bien, porque Dios no lo quiera, pero a lo mejor mañana es tu mujer o tu madre o tu abuela o quien sea quien sufre este tipo de cáncer, ¿no? Y a lo mejor... No solo te tienes que volcar cuando tienes algún familiar en esa situación, sino que siempre está bien, pues, que en cualquier momento, pues, hagas una pequeña donación. Exacto. Y a lo mejor para ti, dos euros cincuenta son dos días de café. Para alguien es una ayuda bastante potente en descubrir, por ejemplo, una medicina por contra el cáncer específico. Y, bueno, siempre está bastante bien que estemos ayudando constantemente a la medicina, pues, a mejorar esta enfermedad que hace daño a mucha gente. Así es. No solo al propio enfermo, sino también a la familia que tiene alrededor. Sí, es, Alfred. No podías haberlo dicho mejor. Si te parece, vamos con las noticias y vamos a poner un poco de humor. Exacto. Bueno, pues el grupo Ágora firma un acuerdo para distribuir Sierra Nevada en España. Ya podéis estar contentos todos los fans de esta marca, porque Sierra Nevada volverá a estar en España de la mano del grupo Ágora, que es la empresa cervecera más antigua de España y que cuenta con marcas como, por ejemplo, Ámbar y Moritz. Y distribuirá en España la cerveza artesanal americana Sierra Nevada, según ha informado la firma española en un comunicado. Sí. Bueno, lo de Ámbar y Moritz no me gusta mucho, pero lo de... Bueno, tiene que saber la gente de dónde vienen las cosas, ¿sabes? Sí, exacto. Entonces, bueno, también decirte, oye, a partir de ahora, Sierra Nevada va a estarnos presente aquí en España. Sí, pero es una buena noticia también, ¿eh? Yo creo que sí. El consejero delegado del grupo Ágora, Jonathan Stordi, se ha congratulado con este acuerdo y dice que es una manera de ampliar su gama de cervezas, ¿no? De tener un portafolio más amplio y más acorde con el sector artesanal, ¿no? Bueno, también es... Bueno, los americanos también se están fijando en España porque aquí estamos empezando con el boom, bueno, ya hemos empezado hace tiempo, de las cervezas artesanas y que empresas como Sierra Nevada comiencen a venir aquí es buena noticia, ¿no? Yo me atrevería a decir que en este 2017 que hemos dejado atrás ha sido el año del boom total. O sea, yo creo que ha sido el año de decir, oye, y España ha pegado un golpe sobre la mesa y ha dicho, aquí estamos nosotros. Hombre, hay marcas muy potentes aquí en España que están haciendo las cosas muy bien y quieren hacerlas en el futuro muy bien también. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, había gente hace unos años atrás que quería probar una cerveza artesana buena, decía, hostia, voy a buscar algo americano, voy a buscar algo de inglés, voy a buscar no sé qué. Y yo este año me he dado cuenta que toda aquella gente que me decía, hoy voy a buscar no sé qué americano, ahora dice, eh, he probado una cerveza aquí española, tal, muy buena, no sé qué, que hacen en Valles o que hacen en Madrid o que hacen en Andalucía o que hacen en Barcelona. Y es, o sea, es bonito ver que la gente toma más lo local, ¿no? Que al final, por eso también están las microbreweries, ¿no? Para abastecer un poco el público local. Exacto. Y, además, potencias tu región, ¿no? Como hemos dicho muchas veces que, por ejemplo, una cervecería está en tu pueblo, pues potencias tu pueblo, ¿no? Porque si la cerveza sale bien y la gente viene a probar esa cerveza a donde vives, bueno, fortalece toda la región, ¿no? Así es. La siguiente noticia es que Monkey Beer va a comenzar a vender cuatro de sus referencias en el corte inglés e hipercor. Muy buena noticia esta. ¿Por qué damos esta noticia? Algunos diréis, oh, en el corte inglés, en el hipercor, en no sé qué, en no sé cuántos, en centros comerciales. Chicos, que se vendan las cervezas artesanas en supermercados y en el corte inglés, en la parte gourmet y todas estas cosas, es un buen síntoma. Es que al final hay gente que está pidiendo tu cerveza a niveles mucho más superiores de los que una brewery puede abastecer. Y pongámonos en situación, en América se vende la cerveza artesana en las gasolineras incluso. Sí, sí. O sea, no es nada malo que estén en supermercados o en grandes centros porque al revés, que es un buen síntoma de que la cerveza artesana esté cogiendo nombre y que va probando más gente. Y cuanto más sitio esté, más gente la probará y cuanto más gente la pruebe, más nombre tendrá no solo la brewery en sí, sino España como sector cervecero. Sector cervecero artesanal. Y eso quiere decir que cada vez que se vendan más artesanas se venderán menos industrial. Pero bueno, también deciros que muchas veces en estos sitios es donde mejor cuidar la cerveza. Sí, porque son ya lugares que quieren ponerlo todo en orden, quieren tenerlas bien cuidadas, que no estén ni muy calientes ni muy frías. Aunque también te tengo que decir, Alfred, que ya lo hemos dicho alguna vez aquí en el podcast, The Brewer Factory, que quien mejor cuida la cerveza artesana es el pakistaní. Ah, que tiene las neveras encendidas. Que tiene las neveras encendidas con las cervezas ya fresquitas. Es una coña, pero es verdad. Si tú vas a un paqui a comprar cervezas, te encuentras en la nevera con las cervezas dentro y eso es un buen punto porque luego vas, por ejemplo, a un supermercado y no encuentras cerveza artesana fresquita para tomar en el momento. Ya. También es más fácil encontrar la cerveza para ti mismo, ¿no? Porque, oye, me gusta esta referencia. Ya sé que la venden en el supermercado X. Y si no la vendieran en el supermercado X, tendrías que ir a la tienda de cerveza. No, podrían ir a nuestra tienda online cuando esté y comprarla allí. Mírala, ¿eh? Cómo me he vendido aquí y me he metido a la cuña. No, pero está muy bien que marcas cerveceras empiecen a tener referencia en supermercados porque es un buen síntoma. No creas que es algo malo y que se está volviendo a cerveza artesana en industrial porque no es así. Es al revés. Estamos llegando a más gente y eso es buen síntoma. Me gusta mucho la caja de cervezas Monkey que tiene puesto abajo, bastante visible, tratar con cuidado. Eso es importante. Esto es de remarcar, ¿no? Porque al final lo que lleva dentro es un tesoro hecho por el Brewer o la Brewer en cuestión de Monkey Beer, ¿no? Con paciencia y con más ingredientes ha hecho un tesoro. Sí, es verdad que cuando llevas una joya de cristal o una lámpara que ha costado mucho hacerla, la llevan con una caja que pone frágil. Exacto. Pues esto es lo mismo. Es lo mismo. Me gusta, me gusta. Siguiente noticia y esta es más para los Brewer. Estad atentos, abrid las orejas porque Alfredo os va a hacer un llamamiento y es que... Pues esta noticia barra evento para todos los cerveceros, como bien has dicho tú, Manu, es que el Barcelona Beer Challenge cierra su plazo de inscripción el próximo 12 de enero, ¿vale? Es decir, ya, en cuatro días. En cuatro días, claro. Entonces, estate atento, ¿vale? Porque se convocará a formar parte del jurado a 50 jueces nacionales e internacionales debidamente acreditados y formados de forma arreglada. El objetivo de este jurado es evaluar una elevada concurrencia de cervezas, se espera aumentar las cifras de participación, a partir de una nueva metodología denominada por comparación, en que diferentes jueces evaluarán simultáneamente varias cervezas del mismo estilo, pasando a sucesivas rondas las mejores de cada ronda. Entonces, habrá una categoría, bueno, de oro, plata y bronce. Vale. Y se escogerá también la mejor cerveza Nobel, es decir, aquella de Brewer y principiante que haya empezado este año y que vaya petado. Sí, para darle un poco a conocer las que no tienen tanto nombre como otras que podrían ser Barcelona & Company, Munchen y estas grandes que ya llevan tiempo, ¿no? Sí, y la mejor cervecera del año. Vale. Vale, que esto ya entra en todas. Entra en todas. Los premios de Barcelona Beer Challenge, además, presentan el valor añadido de contribuir a generar oportunidades de apertura de nuevos mercados, ampliación de cartera de clientes debido al interés que suscitan este reconocimiento entre los consumidores finales e intermedios. Genial. Y, bueno, pues siempre es bonito, ¿no?, que te hagan un poco de... ¿Nosotros podríamos avanzar un pequeño proyecto que tenemos ahora para nada en uno de los eventos? Sí, pero antes déjame que diga cuándo se van a decir los ganadores. Tenéis de plazo hasta el 12 de enero para presentar vuestra cerveza, ¿vale? Pero el ganador barra ganadora no se sabrá hasta el 18 de marzo, que será dentro del Barcelona Beer Festival del 2018, que es cuando se va a celebrar este concurso. También deciros, que es lo que venía a decir Alfred ahora, venga, dale. Es que esto me gusta mucho, esto es lo que van a hacer, me va a encantar, y explícalo por favor tú, porque vas a saberlo hacer mejor que yo. Sí, vamos a plantear un escenario diferente al que estáis acostumbrados a escuchar. Vos dos siempre estáis acostumbrados a escuchar un podcast en el que hablamos, Alfred, yo, o Alfred, un Brewer y yo, ¿vale? Entonces, para calentar motores...